Hola, me llamo Alejandro Pérez Anunato, soy de 1º de grado superior de eficiencia energética y voy a grabar un vídeo para el mini proyecto de M01 de un videojuego que se llama PowerUp Mi nombre de usuario va a ser Alex y vamos a jugar en un único jugador Y ahora se están grabando los objetivos y las misiones que se van a hacer Entonces, este es el mapa, pulsando F1 nos salen las primeras misiones Las primeras misiones nos salen que hay que hablar con ingenieros y preguntarles en qué trabajan Entonces, vamos a entrar dentro y vamos a hablar con los ingenieros y a ver qué nos dicen Le pulsamos a la tecla E para hablar y con TED nos dice que es un ingeniero de biomedicina Y a ver sobre qué nos puede hablar, sobre los tipos de sensores y los modelos Entonces, vamos a seguir andando En este caso nos encontramos con Sidney Que Sidney, pues dice que si nos pregunta si somos un voluntario Y nos dice que es un ingeniero sobre la electricidad Que también está bastante bien, que es la segunda ingeniera que nos encontramos Y ahora vamos a subir unas escaleras arriba para ver si podemos encontrar algún que otro más ingeniero Vale, estamos subiendo las escaleras Una vez ya subidas las escaleras, seguimos subiendo ya que no encontramos a más ingenieros Y nos toca subir escaleras otra vez Una vez arriba, encontramos una puerta grande Y la atravesamos Y nos encontramos con Patricia Y ahora nos pregunta qué proyectos estamos trabajando Es que está experimentando y que hay una solar tower a la que hay que ir Que es la primera misión Entonces nos dice que es suerte y esa es la primera misión La primera misión es ir a la solar tower Tenemos 10 minutos Y con el buggy hay que ir Que es uno de estos Nos montaremos en uno de estos Se montará automáticamente Y hay que ir a la solar tower que está en el sureste Ahí hay que alinear los espejos Hacia la solar tower Que en la solar tower hay un panel Entonces todos esos espejos tienen que estar orientados al panel Para que pueda generar electricidad Luego también aparte habrá que abrir unas válvulas De agua Que se encuentran en los depósitos Tanto azules como naranjas Esa es la principal La misión Entonces con el buggy Que es en el que estamos subidos adentro Hay que Se mueve mucho Porque es complicado Pero al final se consigue Tenemos 9 minutos Le damos al escape para saltar Y tenemos una pistola ¿Por una pistola por qué? Pues porque En estos espejos Alrededor encontraremos unos pulpos Que son unos monstruos Que te disparan Y tú les puedes matar ¿Cómo les matas? Pues les matas disparando con la tecla izquierda Les disparas Y evitas que te quiten vidas Por ejemplo así ¿Qué ganas? Pues ganas puntuación ¿Cómo mueves estos espejos? Pues estos espejos con las flechas Los mueves Y te va a salir una barrita De temperatura Tienes que llegar a 10 10 grados Hay 3 colores Está rojo Amarillo Y verde Y tienes que ponerlo en verde Al máximo Ni muy poco Ni muy Ni muy Ni muy poco Ni medio Tiene que ser 10 Va a haber algunos Que lo vas a tener que colocar Mucho menos Que en otros Porque son más fáciles Y en otros Más complicado Porque los vas a tener que mover más Pero al fin y al cabo Siempre es lo mismo Estos espejos Los vas a tener que colocar Todos Hacia la Hacia el panel Del solar Que está ahí Colocado Pero en la práctica Ya es Todo mucho más sencillo Estos son los depósitos Que os decía Antes Hay que abrir luego Las válvulas Que nos dirán Que hay que ir A la zona De control Para abrir Las válvulas Que me van a ser necesarias Los pulpos Pues Te dan puntuación Pero no es No entra Dentro De La Misión fundamental Vale Vamos Casi por la mitad Eso está bien Y con 6 minutos Y 30 De 10 Entonces han pasado 3 minutos 40 segundos Eso está bastante bien Es un buen tiempo Y Una temperatura De 10 De Hay que cargarlo A 10 Nada Vamos Entonces a los espejos te metes con la tecla E Que al mismo tiempo era la de hablar Y moverlo pues ya lo he dicho Es demasiado sencillo Ya hemos hecho dos series Entonces la tercera ya es mucho más sencillo Es repetir una vez más lo que has hecho las dos series anteriores Vale Pues ya vamos por casi el final Quedan cinco más Casi terminando Otro más Y luego nos iremos al centro de remoto Para abrir las válvulas necesarias Y completar lo mismo Y luego nos iremos a ver Vale Ahora Patricia nos ha dicho que muy bien Y que tenemos que ir al sitio de remoto Entonces vamos a ir al sitio de remoto No es necesario matar a los pulpos Pues porque queda poquito tiempo Pero si Pues si quieres elegir matar Pues mejor Porque te va a dar más puntos Entonces este es El panel de control Y nos dice que tenemos que abrir Todas las válvulas Pues para que Hemos abierto la válvula De agua Ahora vamos a abrir la válvula de sal Y ahora la de steam Y ahora todo está abierto Por lo tanto Nos hemos pasado la primera misión Vale Nos dice fantástico La turbina del generador Está produciendo energía limpia Y por lo tanto Pues nos hemos pasado La primera misión Vale La primera misión